Chicas, que tal, cuanto tiempo hace que no hago un directo Ay, ni me acuerdo ya de cuando fue la ultima vez Bueno Muy buenas tardes, vamos a esperar aquí unos segunditos a que os vayáis conectando Vamos a hablar de algo muy, muy interesante Y te lo dejo por aquí Así, wey, yay Ay, bueno, que tal, como estáis Decirme, contarme un poquito de donde os vais conectando Que hace mucho tiempo que no hacía un directo, desde antes del verano Tampoco estaremos mucho tiempo Porque estoy aquí sentada en la silla Y no puedo estar mucho tiempo sentada en la silla Así que no, no estaremos mucho tiempo Pero el tiempo que estemos va a ser super, hiper, mega interesante Así que, yo no sé si habéis estado viendo Estos días, algunas historias Con respecto a este libro que os lo recomendaba Sé que alguno de los que estáis aquí ya lo tenéis en casa Como Fabio, por ejemplo Que ya lo tenéis en casa Y vamos a hablar de este libro Pero no voy a hablar yo de este libro Va a hablar la autora de este libro Del libro, ¿vale? La manada desde Toledo Ey, María José Bueno, voy a ver si la veo que creo que ha estado por aquí Ese es el de el congreso No, 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 no Mis libros son otra cosa Mis libros son los de desafío a la reactividad Este es un libro de otra persona Que ahora no la vais a conocer Y os va a explicar el por qué Porque este no es un libro de educación Es un libro que explica la historia de este perro De Milton Y de su tutora, guía, dueña, como lo queráis llamar ¿Vale? Porque tiene su historia Tiene su historia Y tiene un... Este libro tiene muchísimo aprendizaje Para todas aquellas personas que tengáis perro ¿Vale? No es un libro de educación No es un libro profesional Pero es un libro precisamente que cuenta la historia De una persona con su perro Que ha tenido que aprender muchísimo Para poder Entender a su perro Vais a entender por qué Y precisamente esto Es donde está el aprendizaje Todo lo que ha tenido que vivir esta persona Andrea Para poder entender a Milton Que es un perro muy especial Y es un libro que digo Que tiene mucho aprendizaje Y creo que Y os lo recomiendo a todos ¿Vale? Yo ya me lo he leído Por cierto, el prólogo también El prólogo he tenido el olor De escribirlo yo Pero Aparte del prólogo Evidentemente el libro Es una pasada Porque Vais a ver Como Muchas veces Se malinterpretan las situaciones Y al malinterpretar Al malinterpretar el lenguaje del perro Se malinterpretan las situaciones Y eso Nos confunde Y da lugar A situaciones un poco Que pueden dar lugar A que sean conflictivas ¿Vale? Y por eso este libro Tiene muchísimo aprendizaje Porque os va a dar una lección De cómo Realmente tenemos que abrir La mente Y aprender A escuchar a nuestro perro Eh Muy buenas chicos Los que estáis aquí saludando Si, si Ahora poco a poco Iré Iré metiéndome más en los directos Pero Esperen Mira Este es el primer directo Que hago desde verano Así que El primer directo que hago Desde verano Va a ser Eh Para Andrea y Milton Ah Voy a ver Que la he visto por aquí Pero Se me ha quedado muy arriba A ver si la encuentro ahora Que yo Yo El móvil Instagram No nos llevamos muy bien Así que voy a hacer lo que pueda Porque yo soy más de ordenador Ah A ver Ver Andrea Cuidado Que ya la he invitado Para aquí A ver Yo también soy muy torpe En estas cosas A ver si se conecta Aquí estoy Uy no te veo No me ves No te veo Yo no te veo La veo a ti La verdad es que Ella Yo no te veo Porque normalmente se pone La mitad de pantalla Y mitad de pantalla Si yo veo Mitad de pantalla Mitad de pantalla Pero tu pantalla negra Y la mía si Ostras Pues ya lo hemos liado Porque yo no te veo Y la gente Nos ve a las dos Pues no lo sé Chicos Veis Yo si que es Yo si es que nos veis a las dos O Lo que pasa es que va a ser un poco raro Porque tu vas a tener una pantalla en negro Y yo no te veo No sé ¿Qué hago? Salgo y vuelvo a entrar Sí Porfa A ver Vuelve a Te conectas al directo Y a ver si te puedo enganchar de otra manera Vale Porque es muy raro Que yo no te vea Ni que tú me veas a mí Sí Vale Salgo y a ver Vale Ay estas cosas Es que claro Eh Preguntarle a una persona Que no la puedo tener A la vista Y ella también Me ve así negra Pues es un poco difícil De hacer Esta 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 conversación A ver Vamos a dar otra oportunidad A la tecnología Y si no Pues lo haremos así Aunque Mira Aunque no vea yo a Andrea Y Andrea tampoco me vea a mí Pues mira Mientras Al final se vea Vosotros lo veáis Y se quede grabado Así Pues Eh A ver si la veo A ver si Se conecta Y la veo A ver Andrea Esto está aquí Vamos a ver A ver Ay señor mío Con lo interesante que es ¿Me ves? Te veo A ver Te veo Vamos a ver Si así te puedo invitar De esta manera Ah Ah Tienes que enviar una solicitud Para unirte ¿Qué difícil es esto? ¿No? ¿Qué coñazos es esto? Andrea A ver No te veo No aparece Andy No No te veo No te veo Como Como para unirte Tienes que enviarme la solicitud Para unirte Te veo En el chat Pero en el chat No En el chat No Jolín Que rabia Antes sí que te he visto Que pedías Es que no me deja No me deja No me deja meterte No No me deja meterte Y De la gente que hay aquí Que me pone aquí Ninguna Estás tú Has pedido Has probado A ver Bueno Como odio Insta A veces De verdad Ahora se me ha oído Se me ha oído Jolín Alguien Alguien ve algo aquí Porque yo me estoy moviendo loca Aquí con Con el móvil No aparece Andy Ahora no me sale Ahora Ahora A ver Ahora A ver si me sale amigo Que a mí no ha salido A mí no ha salido De momento No me ha salido No me sales Jejeje Qué fuerte Me sale un montón De gente Para meter Al directo Y tú no A mí me sale Que estáis Las dos En la misma sala Pues no estamos No estamos En la misma sala Te puedes ¿Puedes conectar Con el Con el perfil De A ver No Es que me salen Tres personas Que me Han dado Solicitud Para Para unirse Pero no No eres tú Un poquito De paciencia Que esto De la tecnología No es lo mío ¿Cómo hago Para unirme? No Solamente Se puede unir Andrea Que es la que Tiene que hablar En el directo Los demás Estáis aquí En el directo Fm Estamos Aquí Una cosa Muy rara Yo no sé Si para El directo Y volver A conectarlo O qué Pues Moonlight 06 01 Pues es la idea Lo que pasa Es que la idea Era haberlo hecho En verano Pero en verano Me he pasado yo Ya sabéis Un poquito Como ha ido el tema Y al final Todo lo que En principio Aquí estás Aquí estás A ver si ahora Nos vemos Todo lo que quería hacer En verano Se fue al traste Y Andrea ha activado El vídeo Vale Sí Pero me sale Tu pantalla negra Otra vez Y a mí no me sale Tampoco Vale Bueno Los demás Nos veis a las dos Porque si de esto Lo hacemos así Lo que pasa Es que claro Yo no sé Si al final Se quedará grabado Con las dos O no Vale Lo hacemos así Porque yo no sé Qué pasa Yo tampoco Porque aparte No me salía La opción De pedirte La solicitud Tuve que salir Cerré todo Volví a entrar No sé Tecnología Ya Yo es que Donde se me ponga Mi ordenador Que se me quiten Los móviles Por favor Bueno No te veo Pero te escucho Y te siento Igualmente Pero que vas a quedar Tú no vas a saber Qué es lo que estoy Haciendo yo en cámara Que estoy enseñando Tu libro Bueno Tú también Enséñalo por tu parte Porque yo tampoco Te veo O sea que Vale Eso lo tengo aquí Pues nada Andrea Escúchame Preséntate Quién eres Y coméntanos Un poquito Cómo Por qué has escrito Este libro Qué Qué quieres transmitir En este libro A ver Bueno Me presento Soy Andrea Castañeda Mi profesión No tiene nada Que ver Con la escritura Ni con la publicación De libros Ni con el mundo canino No soy ni educadora Ni adiestradora Ni Como lo quieras llamar Yo soy diseñadora gráfica Me dedico a otra cosa Pero me ha tocado La oportunidad Digamos De tener un perro Que es muy particular Es un perro Que ha desafiado Todo lo que yo creía Conocer Sobre los perros Que O sea De pequeñita Siempre me gustaron Los perros Soy un amante Una loca De los perros Y estuve mucho tiempo Esperando Para tener el perro Por fin Poder tener mi perro Y cuando llegó Digamos Que era todo Lo contrario A lo que yo me esperaba Es un perro Que es muy particular Tiene unas características Muy raras Digamos Y me tocó Justo en un momento Que bueno Tuve que pasar Ciertas cosas A nivel personal Que hicieron Que Digamos No hubiera un vínculo Entre los dos Era como que Se había roto Y bueno En el libro Intento Contar esta historia Para también Ayudar a la gente Que esté pasando Por algo similar O que le gusten Los perros Y quiera conocer Una historia particular Porque realmente Buscar ayuda Y encontrar a alguien Que te ayude Con un caso Tan particular Es muy difícil ¿Cómo llegó Milton A tu vida? Milton fue Un regalo sorpresa Que no me lo esperaba Porque era un momento En el que yo Había dejado Mi trabajo Como un año O dos años antes Estaba intentando Salir adelante Como diseñadora gráfica Autónoma Con lo difícil Que es en España Ser autónomo Y claro Me dijeron ¿Querés un perro? Y fue como Ahora mismo No es el momento Para tener un perro Claro Un perro Quieras que no Que el veterinario Que las vacunas Que el seguro Que no sé O sea Es todo gastos Y yo realmente Estaba Peleando Digamos Por el tema De carrera De conseguir clientes De hacerme conocida Como diseñadora Y era un momento Que dije No es el mejor momento Para tener un perro Pero Fue como Bueno Me tiro la piscina Y bueno Ah sí Lo quiero Y una vez que dije Lo quiero Bueno Me tuve que hacer cargo De todo lo que vino después Porque no suelo Renunciar fácil A las cosas ¿No? Decir Bueno Esto es difícil Lo dejo Luego me tocó Pelearlo Pero bueno Sí Y bien peleado Que lo has hecho Porque La gente que lea el libro Yo te conozco De la academia Pero la gente Que lea el libro Va a poder entender Y va a poder ver También Que es lo primero Que se me Yo cuando lees el libro Lo primero que se pasa Por la cabeza Es Este perro Milton En la Ya digo Ya lo puedo asegurar Lo puedo afirmar Donde sea Que la gran mayoría De casas Donde hubiera caído Este perro No sé si hoy día Estaría vivo O estaría O sea O lo hubieran sacrificado O lo hubieran abandonado En alguna protectora O por ahí tirado Porque la dificultad Que ha conllevado Llegar Hasta el punto En el que estáis ahora Ha sido Tan tremendamente complicado Porque no solamente Entender No es tener que entender Solamente a tu perro Sino que también Ha sido un aprendizaje Para ti A superar Tus propios miedos Cuéntanos un poquito Todo esto Mira Esta mañana Me estaba acordando La primera vez Que yo se ve a Milton Al veterinario La veterinaria Que me atendió Que era una chica Jovencita Me dijo Qué suerte Que ha tenido este perro No Mejor dicho Qué suerte Que tienen los dos Y fue algo que digo A mí un veterinario Nunca me había dicho Algo así Pero fue como Premonitorio Porque No sé si es algo Que le dice a todos O me lo dijo a mí Por algo en particular No sé qué fue lo que Le llamó la atención De Milton y de mí Para decirnos esto Pero sí que Después Fue como Tendría que ir a buscarle Y decirle Tenía razón Milton es un perro Que es muy particular Es muy expresivo Tiene mucho carácter Y lo expresa Y claro Lo expresa de una manera En que Entre perros Se entienden Pero que la mayoría De la gente Lo ve como un ataque O sea Milton gruñe mucho Es muy cascarrabias Y él gruñe Pero Claro En el momento Que él empezó Con los gruñidos A mí me parecía Que era un ataque O que era un paso Previo a un ataque Hasta ese momento Yo pensaba Un perro Primero te gruñe Y luego termina Mordiéndote Y entonces Era Vivo con una bomba De tiempo Que en cualquier momento Me va a morder Eso es lo que yo pensaba Y realmente Consulté Entrenadores Consulté Etólogos Consulté De todo un poco Miré mucho En Youtube Vídeos Busca información Consejos Talleres Todo lo que encontraba Para intentar sacar Toda la información posible Para poder entender A mi perro Porque no sabía Por qué reaccionaba De esa manera Pero también Tuve que luchar Con mis miedos De Mi perro Me va a morder Porque claro Ver un perro Que te gruñe Es que esta parte Es súper importante Porque Convivir con un perro Que te gruñe Y que no entiendes Por qué te está gruñendo Y qué significado Tiene ese gruñido Que La gente que está Que se mete un poco más En aprender El tema del lenguaje Del perro No hace falta Que se dedique Al mundo profesional Pero simplemente Las personas Que están involucradas En aprender Poco a poco Van entendiendo Que el gruñido Tiene muchos significados Aunque aún así La gran mayoría De personas Siguen creyendo Que el gruñido Solamente Es una amenaza Y que va precedido De un mordisco O sea Es una amenaza Y que después del gruñido Viene el mordisco Y no es así El gruñido Tiene varios significados Y hay que entender El por qué Está gruñendo El perro Pero Convivir Cuando todavía No se ha llegado A esa parte En el que uno Pueda llegar a entender Que no es una amenaza Sino que es una Protesta O es un refunfuñón Simplemente Que no tiene nada De agresividad Mientras uno está pensando Que es lo que Es la antesala De un mordisco Convivir con un perro Que Milton No es un perro pequeño No es un perro grande No es un bastín Pero tampoco es un perro pequeño Es un perro Tipo pastor Tipo pastor Pastor alemán Pastor Bueno Border Collie Tipo Border Collie Sí Sí Border Collie Pastor Una mezcla por aquí Con lo cual No es un perro pequeño Entonces Y además negro Porque el hecho de que Parece una tontería Pero el hecho de que Un perro negro Y grande Te gruña Te gruñe Aún es más problemático Porque Que no es fácil Leer el lenguaje De un perro negro Eso se complica Mucho más todavía Entonces Para mí Tiene mucha más validez Por llamarlo de alguna manera El hecho De que una persona Que está conviviendo Con un perro Con el que tiene Un problema En la comunicación En la convivencia Y que esto se basa En los gruñidos En este caso Protesta Pero en otros Que he conocido Y he trabajado Realmente de amenaza No es fácil Convivir con un perro así Por eso digo Que este es un perro Que la gran mayoría De personas Lo hubieran tirado Fuera de casa Porque No es sencillo Que un perro Que tú Que un perro no Que tu perro Te esté gruñendo Cada dos por tres En cualquier circunstancia Y que no llegas A entender El por qué Te está gruñendo Y esa superación Personal Por parte de la persona Superación emocional Para mí Tiene mucha más validez Porque aprender El lenguaje del perro Es relativamente sencillo Entre comillas Si uno se involucra Pero la gestión emocional De uno mismo No es tan sencilla No Y aparte es Aprender A leer a tu perro Para saber Qué es lo que va a ser O anticipar Anticiparme A lo que Milton puede llegar a ser Pero también Aprender a confiar En mi perro Porque yo Todos los perros Que había tenido Yo siempre he tenido Pastores alemanes Porque en mi casa A mi papá Le gustaban los pastores alemanes Que son perros grandes Que son perros Que no Si atacan Digamos que te pueden Hacer mucho daño Y yo nunca tuve miedo De ningún perro O sea yo Los perros que tuve Les sacaba la comida De la boca Les hacía lo que tenía Ganas de hacer En ese momento Y eran perros Que nunca me gruñeron Nunca me asusté De estar con un perro Y sin embargo Y sin embargo Milton Desafió todo esto Que yo Digamos la confianza Que yo tenía En que un perro Yo lo voy a entender Yo sé lo que me va A hacer el perro Milton no Milton me sorprendía Porque era ¿Por qué está gruñendo? ¿Qué es lo que le está molestando? ¿No? En un momento determinado Y aprender a confiar En mi perro No me quiere hacer daño Mi perro no me va a atacar Mi perro no me va a morder Claro En el día a día Claro Tener el perro ahí Y yo aquí Sí Pero si tenés que manipularlo Tenés que ponerle gotas Tenés que Sacar una espina de la pata O no sé O sacarle algo de la boca Que es que Agarrado O se va a comer algo Que no tiene que comer Claro Son situaciones Que son Como extremas Y vos tenés que Confiar en que Si le voy a sacar algo de la boca Mi perro no me va A comer la mano Y bueno Todo eso fue Un aprendizaje Más allá de todo El mundo canino Fue un aprendizaje propio Digamos ¿No? Sí Que además va más allá De esta parte que comentas Que se podría relacionar más Con la protección de recursos O con la falta de manipulación corporal Que muchas veces escasea Pero en tu caso Todavía es peor Porque Milton te gruñea Simplemente porque pasabas por delante Te gruñea Cuando le abrías la puerta Te gruñea Cuando salías del lavabo O sea Milton me llegó a gruñir Porque lo miré Me acuerdo una vez Que iba en el coche Yo iba al copiloto Y me giré Para ver si estaba bien Porque Milton se marea en el coche Y se agita mucho a veces Sobre todo al principio Y me giré para ver cómo estaba Y me miró Y me gruñó Como diciendo No me mires O sea Ni eso me permitía En ese momento Bueno Sí Es mujerí Es mujerí Entonces ¿Qué es lo que más te ha enseñado? ¿Qué dirías que más te ha enseñado? No Te está enseñando Porque Milton es súper joven ¿Y qué es lo que él te ha enseñado en todo este camino? Que llevas hasta ahora con él Bueno En primer lugar Como en un título del libro No te rindas Que no hay que rendirse Con un perro difícil Creo que lo más importante Es la perseverancia Y la constancia En intentar entenderlo Intentar darle su lugar Como perro O sea Está claro que en casa Las normas las pongo yo Y que él tiene que acatar Las normas que yo pongo Pero Digamos que yo le doy Su lugar de expresión Y si algo le molesta Y me lo comunica Vale pues Bienvenido sea Lo que pasa que hay cosas Que son inevitables Y que aunque le molesten Yo las tengo que hacer Como poner leña en la estufa Le molestaba que tocara La puerta de la estufa Que tengo en el comedor Claro No puedo estar en invierno Sin encender la estufa Es imposible Entonces Bueno Si te molesta Pues es tu problema No el mío Ahora sí que hay otras cosas Que sé que le molestan Y entonces Bueno pues O lo alejo O lo distraigo O le digo Pues te aguantas Porque esto lo tengo que hacer igual Además Es muy Siempre lo hablamos En los gobiernos La comunicación Que tienes con Milton Que has llegado a crear Una comunicación Única con Milton En ese sentido Es súper curioso Y eso te lo ha traído Todo este aprendizaje Que te ha regalado Este Pero ¿Por qué dirías Que es tan especial Milton? La verdad es que Tiene mucha personalidad Y Y me encanta Cómo toma decisiones Cómo Saca su Digamos Su forma de ser Para decidir según qué cosas Y hay cosas que Que es por aquí O quiero ir por allá O ahora vamos a jugar Él me pide Que le haga juegos de olfato Me pide que le haga juegos Tiene un jueguito De estos Interactivos De cachorro Que ya se lo sabe Con los ojos cerrados Pero cada tanto viene Y me lo muestra así Con la pata Como diciendo Prepáramelo Y yo voy Y le pongo los premios Y O sea Como que se comunica Mucho conmigo Al convivir los dos Y estar tanto tiempo Juntos Porque yo trabajo Desde casa Es como que Se ha acostumbrado También A Como a consultarme Todo ¿No? Yo con él Y él conmigo Entonces yo por ahí Le digo No sé Me voy a duchar Espérame O Voy a hacer la cena Y Él También es como que Cuando le pasa algo Viene como a contármelo Entre comillas ¿No? Porque no habla Pero Se comunica mucho Conmigo Todo el rato Que bueno No ya Damos fe Las personas Que conocemos Que conocemos Vuestra historia Damos fe De lo que se comunica Este perro Y de la manera En la que os comunicáis Luego en el libro Hay una serie En las personas Que Por cierto Lo podéis conseguir En Amazon ¿Vale? Ponéis el nombre O de Andrea Castañeda O el título del libro No te rindas La historia de Milton Y lo tenéis En Amazon ¿Vale? Que se puede Supongo que se llega A todas partes del mundo Creo que salvo México O Argentina Creo que había Un problemita Bueno Se puede pedir Desde otros sitios Pero si llega Y si no En digital Está en todos lados También Y el libro Tiene también Una serie de QR Que te van a Que te llevan A vídeos Cuenta esta parte Sí Es que me pareció Interesante Digamos Claro Yo te puedo contar Y te puedo decir Ay Porque vino Milton Y hizo tal O cual cosa Pero me pareció Interesante Poder Mostrarte Que lo que te estoy Contando Es 100% real Entonces claro Como yo No entendía Lo que pasaba Con Milton Y desde Cachorrito Primero porque Es muy guapo Entonces yo Qué foto Qué vídeo Lo grababa Todo el rato Claro Cuando empezó Con estos comportamientos Extraños Yo lo empecé A filmar también Entonces tengo Documentado Gran parte Del proceso Y cómo Actuaba Y las cosas Que hacía Entonces Me pareció Interesante Poderlo contar Y tú lees La historia Y si no miras Los vídeos Pues bien Pero si entras A los códigos QR Y ves los vídeos Vas a ver Que lo que te estoy contando Es 100% real Y además Ves a Milton En plena En plena O sea En plena Acción Digamos Sí Aquí Pongo aquí La pantalla La apertura del libro Aquí tenéis los códigos Los QR Y conforme vais leyendo Os va poniendo Los vídeos Que tenéis que ir viendo Relacionado con lo que vais Con lo que estáis leyendo Es muy Es muy interesante Por eso Porque al final El hecho de poner vídeos Para verlo visualmente En acción Lo que estás contando Por escrito Da muchísima información Además que también Ayuda al lector A conocer más a Milton Porque no es lo mismo Ver la foto Y luego imaginártelo A verlo realmente En los vídeos Y ver esas Acciones O reacciones Que tú estás explicando En el libro No digo que Reacciones O sea Hay vídeos de todo tipo Desde los gruñidos Hasta cosas curiosas Que hace O cómo entiende Lo que le digo Y cosas de estas Hay de todo Sí Sí, sí Lo de la zapatilla Vi el otro día El vídeo Es súper Es súper chulo Vale ¿Qué ¿Por qué Recomendarías Leer el libro A las personas? ¿Qué tres aprendizajes Crees que Tiene tu libro? Tres Resúmelo en tres A ver El primero es Aprender A darle El lugar Al perro Que realmente Se merece Yo creo que Los seres humanos Tenemos como El ego Muy ¿No? Somos el centro Del mundo Y el perro Tiene que hacer Lo que yo le digo Porque es mi perro Mi hijo Lo puede tocar Y manosear Las veces que quiera Porque es mi perro O sea Es nada más Que un perro Y yo creo que eso Me gustaría empezar A revertirlo Igual no es Pretender mucho Pero digamos Me parece que El perro como perro Tiene que ser respetado Como tal Y si al perro No le gusta que lo toquen Pues no lo toques ¿No? Y eso es algo Que no todo el mundo hace Por otro lado Es el tema de Ser perseverante Hay mucha gente Que compra Adopta O ¿No? Acoge un perro En su casa Y a los dos días No hace mucho ruido Es muy complicado Lo devuelvo Y para el perro Eso es muy traumático También ¿No? Porque va a una casa Va a otra No termina de adaptarse O cuando se empieza a adaptar Ya lo lleva a otro sitio Y eso es algo Que la gente Egoístamente No piensa Y Es más cómodo Deshacerse del perro Que realmente Tomarse el trabajo De ver qué le pasa O ver cómo lo puedes ayudar Y Y luego No sé El Para mí Todo lo que Milton Me aporta cada día Y la Y como La convivencia que tenemos El vínculo que hemos desarrollado Para mí vale oro Eso para mí Lo más importante Que Milton me ha dado ¿Cómo definirías el vínculo Falta que me digas? A ver si juegas un poco Conmigo No sé En su idioma No La verdad que Nunca tuvo un vínculo Tan O sea La gente me dice ¿Cómo te mira? O sea Milton me mira mucho Desde cachorro Me miraba mucho Y es como que A través de la mirada Él expresa muchas cosas Y presta mucha atención En todo lo que yo hago En mis gestos En mis caras En mi voz En todo ¿No? Y una cosa también Que hice Durante todo este tiempo Fue Imitar también Sus Maneras de comunicarse O sea Un perro Cuando no quiere problemas Te desvía la mirada Entonces yo Muchas veces Era Bueno no No quiero problemas Entonces yo imitaba Sus comportamientos Y creo que eso también Ayudó a que nos Entendiéramos mejor Porque Él Digamos que Entiende Cuando yo Hago los gestos Que él haría Como gruñirle A veces le gruño O estamos jugando Y me pongo a ladrar O cosas así ¿No? Que no he hecho nunca Con ningún perro Eso sí Para que La policía Creo detenerte Llevarte un Aún Loquero Pero No Pero es muy divertido Meterte En la propia Comunicación Del perro No pero Una cosa que Tú dices Bueno te lo he escuchado Más de una vez Es Claro cuando estás Paseando con el perro Por ahí Que no te importen Los demás ¿No? Que a veces Tenés que hacer Monerías O tenés que ponerte A gritar O hacer gestos Para que llamara Atención de tu perro Y mucha gente Porque Uy no hay gente Uy que dirán Uy que parezco una loca No lo hacen Y claro Es importante Si tu perro Necesita No sé Que seas atractiva Para venir Hacia ti Pues Ponte a saltar Ponte a correr Ponte a lo que Tu perro te esté demandando ¿No? En ese momento Y yo no tengo problema Por ahí estoy No sé O me pongo O le canto O le digo algo Y bueno Si piensan que estoy loca Piensen que estoy loca Pero A mí me funciona Bueno Y aparte Es súper divertido Y une Al final Estas cosas Crean muchísimo Mucho vínculo Con nuestro perro Porque además La gente que tiene el libro en casa Que se quede Que mire bien la portada Pero la gente Que está aquí Que mire bien Los ojos de Milton Que mire bien la cara De Milton Fíjate O sea La cara La mirada que tiene Es tan de Atención Tan de Necesito entender Lo que me estás diciendo ¿Sabes? Es De búsqueda de información O sea Esta mirada Es la mirada De búsqueda de información Constante ¿Sabes? La mirada De la portada Sí Sí, sí Bueno Las fotos Las saqué todas yo No hubo ningún fotógrafo Involucrado en el proceso Pero Sí Pero por ejemplo La foto esta de aquí atrás Que era de muy cachorrito No sé si se llega a ver Que claro Él se metía en una maceta Que había acá Y me miraba con esos ojitos Como de Desde O sea Desde abajo Hacia arriba Claro Y es una mirada Que pone también Como Tierna ¿No? Cuando quiere algo O cuando quiere que le dé comida O cosas así O sea Es un perro Que a pesar de ser negro Yo creo que con la cara Y con los ojos Se expresa mucho Sí Yo aprendí A reconocer sus gestos Y sus Sus muecas Y todo lo que hace No solo con todo el cuerpo Pero con la cara también ¿Qué te ha dado Milton Diferente De los otros perros? O sea Aparte de lo que has comentado De que te ha puesto Al final como que Es tu Ha sido Como tu talón de Aquiles En ese sentido De que ha puesto tu vida Un poco en jaque Para poder entenderlo ¿Qué es lo que ha hecho Que no te rindieras O que no pensaras Lo típico que se piensa Muchas veces Que da mucha rabia Que es La Comparación Con tus anteriores perros Yo la verdad Que nunca lo comparé Durante todo este proceso No se me ocurrió Compararlo Las comparaciones Vinieron después Cuando hice el libro Pero No sé Para mí El tema de Persistir En intentar encontrar Una respuesta Era como Si hay alguna Explicación lógica A todo esto Yo la voy a encontrar Y el El ser persistente En eso Es algo que Claro Yo tuve mis momentos ¿No? También Es decir No voy a poder Con este perro Porque lo veía Todo muy complicado Y sin embargo No sé Algo dentro mío Me hacía como seguir No, voy a investigar Voy a buscar Bueno Si este administrador No me funcionó Pues busco otro O busco más información Y Y el Y el hecho de Investigar tanto Y averiguar tanto Hizo que fuera Agarrando un poquito De aquí Un poquito de allí Y juntando Lo que a mí Más me servía Porque El tema con los perros Es que no hay una Receta mágica De decir Hace esto, esto y esto Y tu perro está arreglado No, porque cada perro Es distinto Cada hogar es distinto Cada persona es distinta Entonces, claro Hay muchos factores ¿No? La personalidad mía La personalidad del perro Dónde vive En qué entorno Y todo esto influye Para que Una cosa que a alguien Le funcione a la primera A mí no me funcionara O que no pudiera entender Por qué mi perro Grunía de esa manera Ante cosas que no tenían Nada que ver O sea, que no eran una amenaza Ni eran Nada peligroso para él Y bueno Y él Es como que me Hacía Seguir adelante ¿No? Y no rendirme Y continuar Y seguir investigando Y aprendiendo Que por cierto En la academia Aprendí muchísimas cosas Y cosas Y cosas Útiles Y cosas de sentido común Pero que nunca se aplican Porque son tan obvias Que la gente las pasa por alto Y sin embargo Es como Ostras Esto es verdad Y al ponerlo en práctica Porque también Es un tema de Poner en práctica Lo que ves Que eso es Paso dos ¿No? Una cosa es Buscar información Y que te digan Hay que hacer esto Hay que hacer lo otro Pero luego El hacerlo día a día Y ser consciente Y constante Y también Es un Más a más Digamos Es una dificultad añadida Porque además Hay que Hacer aquí Una puntualización Que Si a todo esto Ya Tiene toda la dificultad Que tendría Con una persona Normal En un momento Normal de su vida Hay que Hacer hincapié En que encima Te pillo todo esto Estando tú Con problemas de salud Y Estando Intercalando En el hospital O sea Que aún Muchísimo más mérito Porque no es aquello Que estamos en casa Y Tenemos un perro difícil Y pues Buscamos información Uno u otro Ta 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 Sino que Tú tenías que lidiar Con todo esto Con Junto con problemas Graves de salud Sí Y Yo creo que eso Milton lo notó Porque Que también Era justo En la adolescencia De Milton Que es la Etapa Digamos Más complicada De los perros Divertidad Divertidad Bueno Otro día Lo discutimos No Es una etapa Digamos Que necesita Normas Y límites Y claro Y yo No tenía Fuerza Ni para Estar conmigo misma Entonces Claro Fue como un Cúmulo de cosas Que yo no sé Si yo no hubiera pasado Por todo esto Si Milton Habría sacado Este lado O Sí Porque Su forma De ser Eso Nunca Lo voy a Saber Pero Sí que Para mí Fue muy Difícil Porque Tenía que Ser Consciente En todo Momento De lo que Me pasaba A mí Para saber Si me ponía A aplicar Las cosas O no Porque si Yo no me veía Con fuerzas O no me veía Capaz O me veía Con dudas Digo A lo mejor Espero Y lo hago Cuando realmente Esté convencida Y lo pueda hacer Con seguridad Porque Milton Eso lo notaba Mucho Y cambiaba Mucho La forma De reaccionar Si yo iba Firme Y segura De bueno Tal O Ay no sé Porque igual Que me gruñe Y se nota También la diferencia ¿De dónde sacaste Las fuerzas Para hacer Para Involucrarte Tanto En este sentido Estando Mal de salud Muy mal de salud La verdad No sé Supongo Que porque Me gustan Mucho Los perros Y había estado Esperando Tantos años Para tener Un perro Porque Es lo que te comentaba El tema De egoísmo ¿No? O sea Yo quería tener Un perro Pero la situación No me permitía Porque yo trabajaba Todo el día afuera Vivía en un piso Pequeño Y digo No voy a tener Un perro Grandes Como me gustan A mí Todo el día Encerrado En mi casa Entonces Digo bueno Ya vendrá El momento Ya vendrá Y pasaban los años Y yo seguía Sin tener perro Cuando vi Me llegó la oportunidad De tener a Milton Fue como Guau Por fin Entonces Tenía tantas ganas De tener un perro Que dije No, no me puedo rendir A la primera Y para mí Es eso A mí Devolver un perro Sacrificarlo Porque no me haga caso O por una tontería O sea Yo conozco Casos de gente Que ha sacrificado O ha regalado Su perro Por cualquier cosa ¿No? Que hacía mucho ruido ¿No? Que era muy activo No, yo no podía Pensarlo antes De tener un perro Si vas a tener un perro ¿Qué tipo de perro querés? Se lo dejaron caer También En cierta manera Con Milton A ver Lo que me dijeron De Milton Cuando me lo dieron Era que no iba a ser Un perro de tamaño grande Como me gustaban a mí Y era como Bueno Lo vas a querer igual Porque no va a ser grande Y dije Bueno Sí Es igual ¿No? Y menos mal Porque si hubiera sido Doble grande No sé si hubiera tenido Fuerzas para lidiar Con tanto Pero Pero bueno Nada Ahora estoy Cómoda Digamos Con su tamaño Porque es más Manejable Entre comillas Porque también tiene su fuerza Que un Pastor alemán O un perro así Más grande Andrea ¿Por qué recomiendas? Vamos a Terminar por aquí Y ¿Qué se van a llevar Del libro? O sea ¿A quién Recomiendas el libro? ¿A personas que tengan Problemas Con perros? ¿Problemas de comunicación? ¿Cuál persona que tenga perro? Cualquier persona que quiera Tener perro En su En el día de mañana ¿A quién? Pues Básicamente Es Todo lo que has dicho A las personas que tengan Un perro complicado En En plan No puedo más con mi perro Ya no sé qué hacer Con mi perro Creo que es una historia Que les puede servir No de guía Pero sí de inspiración De Bueno A ver cómo puedo hacer Para encontrar una solución Porque claro Te digo Como yo no soy Entrenadora Ni de extradora Ni nada No puedo dar pautas Para solucionar nada Pero sí Te puede servir de ayuda De decir Ah mira Si alguien lo pudo hacer Pues yo también puedo Y luego A cualquier persona Que tenga O no tenga perro Pero le gusten los perros También porque es una historia Que además de todo esto Tiene cosas graciosas Tiene momentos emotivos Tiene de todo un poco Digamos Pinceladas de varias cosas Bueno Que al final Es tu historia Y la historia de Milton Entonces Ha sido todo Como una montaña rusa Ha habido momentos Ha habido momentos Tensos Ha habido momentos Dramáticos Ha habido momentos De todo tipo En ese sentido En los ¿Qué edad tiene ahora Milton? Casi dos años Dos años Un poquito más de tres años Un poquito más de tres Pues fíjate O sea En tres años Desde que te dieron a ti Desde que te lo regalaron Con un lacito No sé si a veces A veces Te has llegado a pensar En Jone con el lacito Del regalito No Te digo La verdad Es que no Porque me da mucha rabia La gente Que renuncia A sus perros Honestamente Yo Eso lo pelaré A muerte He estado colaborando Con protectoras Donde la gente Se llevaba perros Que yo he sacado A pasear Y que eran perros Pero buenísimos Y a los dos días Los devolvían Porque había ladrado O porque Cualquier tontería Y yo eso A un perro No se lo haría nunca Entonces Para mí Renunciar a Milton No era una opción Las opciones que tenía Era Bueno ¿A dónde encuentro ayuda? O cómo lo puedo ayudar? ¿Crees que Milton es el perro Que necesitabas en ese momento? Supongo que sí Porque Me ha hecho más fuerte Claro ¿No? Por decirlo Cuando una persona Elige tener perro Es la persona La que busca ese perro Y busca normalmente Quitando a las personas Que se dejan llevar Por la pena O por el capricho Normalmente Normalmente la gente Elige el tipo de perro Que se suele adecuar Muy pocas veces Suele haber Esta búsqueda De realmente Buscar el perro adecuado Al estilo de vida En este caso No fue así Porque el perro Te vinieron Y te lo entregaron En plan regalo O sea Tú ni pudiste seleccionar Al tipo de perro Ni el nivel de energía Del perro Ni el temperamento Que podía ya verse Quizá un poco Desde cachorritos O sea Nada O sea Te lo metieron en tu casa Y Ale Ahí lo tienes Entonces Mira El criterio para elegirlo A mí me llegaron Un vídeo O sea Me mandaron un vídeo Que está en el libro Que eran dos cachorritos jugando Y el criterio para elegirlo Era El más gordito Porque va a ser El más grande de los dos Es que era el tamaño Y en el vídeo Es curioso Porque Milton Está tranquilo Y el hermano Está saltando Y corriendo Y ladrando Y aguallando Gritando No sé qué Y claro Y luego Bueno Será tranquilo Lo de tranquilo Vamos entre comillas Lo de gruñón También Lo de gruñón No se veía en el vídeo Lo de gruñón no Pero aparte Que es un perro Que tiene mucha energía Mucha Necesita actividad Física y mental Todo el rato Ahora está jugando Con cartones Acá al lado mío O sea No para No para Que Ya por último Que Que te ha enseñado Una cosa Milton En todos estos tres años Que tú Estás aplicando En tu vida En tu vida privada Digamos No en la relación Con Milton Sino en tu vida Qué pregunta Es muy difícil Yo creo Que el tema De Salir de mi zona De confort Para enfrentarme A un reto Que veo muy difícil Y que no sé Cómo superar Porque por ejemplo El escribir un libro Es algo Que no es mi profesión No es algo A lo que me dedique Y bueno Fue Vamos a probar Y bueno Es una experiencia Que para mí Está siendo Totalmente Genial Pero es una experiencia Nueva Porque es algo Que nunca me habría Planteado hacer Y sin embargo Lo estoy haciendo O sea que ¿Cuántas veces Los paseos Los paseos Eran más cortos Pero tenía que Levantarme Y moverme Y claro Y no dejarme estar Y a nivel mental Claro es todo Es un desafío O sea también Es un poco De guerra psicológica ¿No? De bueno A ver Lo voy a entender Lo voy a comprender Esto me está diciendo Esto Y claro También es Es algo Que tuve que aprender Poder hacer Y además Que si no hubiera Estado Milton ahí Muy posiblemente No No siempre Hubiera salido De la zona de confort En las veces Que has tenido Que salir Pues muchas veces Me gusta mucho decir Que el perro final Es un maestro nuestro Que llega a nuestra vida Por algo Y fíjate Y me encanta El aprendizaje Que En este caso Te da Milton a ti Porque Otra cosa Que me gusta Mucho decir Es que con un perro fácil El perro fácil Se disfruta Y con el perro difícil Se aprende Porque un perro fácil Un perro que te lo pone Todo fácil Es un perro que lo vas A disfrutar mucho Saliendo Entrando En casa En la convivencia Todo te lo pone Como en una alfombra roja ¿No? Y todo es muy sencillo Pero cuando te viene Un Milton A tu vida Y un Milton Estás poniendo ya Una escala Alta Porque no hace falta Que sea un tipo Milton Para que te Te sacuda los cimientos Porque en este caso El problema estaba En casa prácticamente O sea Fuera de casa Con perros Milton No tiene problema No El problema estaba En la comunicación Y en la relación Contigo Sí Aparte es que era eso Cuando yo empecé A ver tus talleres De reactividad Y todo Yo pensaba Cuando salimos de paseo Milton es el perro perfecto Si lo llamo viene Si lo suelto No se escapa Se relaciona bien Con la mayoría De los perros No tiene problema Con ninguno Disfruta un montón De los paseos El problema era Cuando llegábamos a casa Y claro Si quería ir a la cocina Y Milton no está en el medio Pues no me dejaba pasar O me gruñía Claro Y el tema de convivencia Dentro de casa Era lo complicado Y es lo más complicado En el día a día Por eso Porque mira Fuera de casa Al final lo sacas Dos o tres veces al día Y tienes que lidiar Y trabajar con ello Dos o tres veces al día Pero la convivencia Son 24 horas Claro Dos días No y aparte es que es Todo O sea Me tengo que levantar Para ir al baño Tengo que ir a No sé A la cocina A hacer la cena O lo que sea A mí me ha llegado A gruñir Porque terminé De fregar los platos Y estaba limpiando La pica de la cocina Con una balleta Y el ruido este De fricción Lo hacía gruñir O sea La más mínima cosa Le molestaba Y claro No podés convivir así Con un perro Porque no podés hacer nada Y si dejas que Eso vaya más Es como que Te vas a quedar En plan estatua Y que tu perro Se adueñe de todo el espacio ¿No? Porque No podía moverme libremente Por la casa Yo no podía ir al baño A la noche Por ejemplo Me llegó a gruñir Bueno En una época gruñía Cuando salía del baño En el día ¿No? Yo al baño Cuando tiraba la cadena Abría la puerta del baño Y lo tenía Milton Gruñéndome del otro lado Y es como Bueno Tengo que ir al baño ¿Qué voy a hacer? Entonces bueno Revertí todas estas situaciones Bueno Lo cuento en el libro Pero Fue como un proceso Y bueno Y aprendizaje Por los dos lados Porque él tiene que aprender A tolerar Y yo tuve que aprender A lidiar Con todas estas situaciones Exacto A él le molestan muchas cosas Si se comunica de esta manera Pero al final son cosas Con las que Pues que tiene que lidiar En el día a día Porque no puedes Ni dejar de fregar Ni dejar de poner leña En la estufa Ni dejar de ducharte Ni O sea Son cosas de las que el nene Pues se tiene que Se tiene que aguantar Igual que nosotros Nos tenemos que aguantar A ciertas cosas En la convivencia Para que sea una convivencia sana Y tú a la vez El perder ese miedo De Oye tío Tengo tu frase Metida en la cabeza De Si no te gusta Te vas Sí Porque fue Bueno También Aprendizaje De Esto lo tengo que hacer Sí o sí Y entonces yo Tengo mi espacio Y el que se tiene que ir Es él Me acuerdo que Empezó el tema Porque Si él estaba en el sofá Y yo me iba A sentar en el sofá Él me gruñía Y es como que Yo no me puedo sentar En mi sofá Porque vos estés en el sofá Pues no Yo me siento Y tú te vas Entonces empezó Bueno Si te molesta Te vas Y entonces A veces si gruñe por algo Le digo así Si te molesta Te vas Con este tono Con esta cara No me enfado Ni le grito Ni nada Digo Si te molesta Te vas Esto es importante Andrea Porque Normalmente Normalmente Y muchas veces Por ejemplo En la típica escena Del perro está en el sofá Y te vas a Sentar en el sofá Y el perro no quiere Y te gruñe Y tal que cual Claro La gente tiene muy En la cabeza Porque es lo más común Que es la protección De recursos Donde ahí El gruñido Sí que es de amenaza Que no es de protesta Entonces Eso también Es un aviso A la gente Un aviso Pero con cuidado En el sentido de No siempre No siempre Es lo que te parece Un gruñido Desde el sofá De que no te De que cuando tú Te vas a sentar en el sofá Y está el perro El perro te gruñe No siempre Tiene que significar Que es Que también no está Porque el sillón Lo cree suyo Y aquí es muy importante Saber interpretar El lenguaje Del perro Porque Que confundir esto Puede dar A que Lo que Tú le mandes Al perro O como tú Te comuniques Con el perro O lo que tú Hagas en ese momento Con el perro Sea tan contraproducente Que al final El vínculo Se vaya a tomar Viento Pero bien rapidito Porque va a haber Una confrontación Una de dos O tienes miedo Y no te vas al sofá Y te quedas en la silla O te vas a confrontar Con el perro Para que baje Porque crees Que está protegiendo El sillón Que muchas veces Es así Pero en este caso No era así Entonces Esta manera En la que Cuando Tú ya entendiste Que Era protesta Simplemente Que no era amenaza Te dio la oportunidad De comunicarte Con el perro De una manera Muy diferente A cuando es La protección de recursos Que es Más De No de ordenar Sino bueno sí De pedir Con más de esto De oye Te largas Y te largas ¿No? Te bajas y punto En este caso Eso es un lenguaje Más conversacional Que siempre decimos De oye Si no te gusta Que me ponga yo En el sofá Te vas y punto Si no te gusta Que muevan los pies De abajo de la mesa Te vas y punto Pero de una manera Que no era De ningún Que no era Con ninguna orden De por medio Y eso Eso es una cosa Que me gusta Que se vea Porque no es en plan No vete Fuera a tu sitio Si no Oye Pero tan normal Porque yo te he visto Hacerlo Y te he visto En los webinars Se te ve Y cuando te pasa Si no te gusta Te vas Y tan normal Y coge el perro Se coge y se larga Si en los vídeos Del libro Hay todo el proceso Porque yo Al principio Reaccionaba Como a cara que manda Soy yo Fuera No sé qué Hay de todo Y también por miedo Y se ve Noto mi voz Como temblorosa En momentos Como claro Yo estaba muy nerviosa Pero ahora es como Normal O sea Normalizar la situación Y decir Bueno Quieres protestar Protestá Pero Es tu problema Se ve Toda esa transición Que hiciste De De ¿Cómo te comunicabas Tú con el perro Cuando creías Que ese gruñido Era una amenaza A cómo cambia Tu comunicación Con el perro Cuando Cuando has visto Que el gruñido De Milton En ese momento Era simplemente Protesta Es que también Hay también Como muchas No sé cómo llamarlo Metodologías De ¿No? El macho dominante Y yo soy el jefe Y yo soy el líder Y mi perro Me tiene que obedecer Y aplicando Todos estos métodos En base Al miedo A los castigos Con Milton No funciona Porque Claro Yo al principio Reaccionaba De esa manera No llegué A pegarle nunca Pero sí A gritarle O a tirarle Algo Un cojín O algo así Blando Pero claro Para buscar Que se asustara Y cosas así Y era contraproducente Tú comunicas Y comunicas Que esto No te gusta Y yo Te digo Pues esto Lo tengo que hacer Igual Pues te retiras Y me dejas a mí Hacerlo Y eso fue lo que Me funcionó Claro Pero hiciste ahí Tu propia transición Sí Ataque En plan Hay alguien fuera Haciendo ruido Lo que sea Claro Tiene un lenguaje Que conmigo Nunca lo tuvo Nunca fue De amenaza En plan Te voy a atacar Y de hecho Milton es muy rápido Él si me hubiera querido morder Me podría haber mordido Las veces que hubiera querido Porque es muy veloz Y sin embargo Nunca me ha mordido No, no Si un perro quiere morder Y es más Si un perro quiere matar A una persona La mata en un plis plas O sea En eso no hay miramientos ninguno Si un perro quiere hacerlo Tiene la fuerza suficiente Y la potencia suficiente Un perro a partir de 20 kilos Para hacer lo que le dé la gana Con su boca O sea que Que las herramientas físicas Las tiene Sí Y la velocidad Yo claro A veces le doy un hueso Un muslo de post O alguna cosa así Y ves que hace Y en dos bocados Te rompe el hueso Y claro Yo a veces jugando con él Y él me agarra así la mano Y digo Ostras Mi dedito Es que ya se crack Si quieres cómpermelo Me lo rompe Sí No Pero Sí, sí Pero bueno Nunca Nunca me he atacado Nunca Jamás No No Genial Bueno pues Andrea ¿Dónde pueden conseguir El El libro? ¿Hay algún país Que tiene alguna limitación O algo? O si no También dices que está En Kindle Sí Está en Kindle Y en Amazon.com Si ponen No te rindas La historia de Milton Sale Después ya por países Una portada Con un perro negro Con esta mirada Este es Milton Vale Estoy buscando editorial En México Y en Argentina Así que en breve Ya lo comunicaré Por Instagram Y por YouTube Y por todo Pero bueno En principio Está en Amazon Ajá Vale También tiene un canal El propio de Instagram Milton ¿No? De Instagram Y de YouTube Sí Y vídeos de YouTube Seguiré subiendo Aunque ya no estén En el libro Pero bueno La gente que quiere Si quiere entrar A chafardear A chusmear Como dicen en Argentina Puede entrar Porque voy a ir subiendo Más Más cosas Por cierto Bueno ¿Y cuál es el Instagram de Milton? Milton.perro Y el YouTube es igual Milton Milton-perro Es El YouTube es guion Y el Instagram es punto Vale ¿De aquí a tres años Habrá segunda parte? Espero Porque te digo Que con Milton Cada día Es una aventura Y anécdotas Tengo montón Entonces bueno Yo voy apuntando Y por ahí En tres años Digo mira Segunda parte O la película Directamente Claro Esto de la película Con tres años Hay que dar Tres años De vivencia Para ver Cómo evoluciona Además que será Será chulo Cómo ha ido evolucionando Estos tres años Que con seis años Ya estará Una madurez Bastante plena Y cómo ha ido Cómo ha ido Cómo ha ido todo Así que tú sigue Registrando Y grabando Segunda Y luego ya Para cuando Ya llegue Su última etapa O cuando ya no esté Ya la última parte El libro El No te rindas tres O Como lo quieras llamar Después Pero sí Hay que Mucho 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 Bueno Pues Andrea Muchísimas gracias Por Primero por escribir El libro Porque O sea Tiene tantísimo Aprendizaje Que lo tendría que tener Todo el mundo Porque además Es un libro Muy fácil de leer Porque Al ser una historia No es lo mismo Coger un libro Que tienes que aprender Y que tienes que memorizar Y que tienes que Hincar codos A ser un libro Que es una historia Y una historia real ¿Sabes? No es una historia No es una novela inventada Es una historia real Con los vídeos reales Y los Y la Y todas las secuencias reales De De este Sujeto Negro Que es todo un personaje Así que Gracias por haber escrito el libro Porque la gente que se lo lea Le va a inspirar muchísimo Y le va a ayudar mucho En la relación también Con su propio perro Y Y nada más Si quieres decir algo Algo más Para despedirte Bueno que Gracias a ti Por darme este espacio Y que toda la gente Que lo lea Al final aparecen Hay un email Hay todo Por si quiere dejarme comentarios O dudas O lo que sea Que si los pueda ayudar O contarme sus casos Que también me va a encantar Saber de De casos así similares Lo pueden hacer sin problema Todos los vídeos Se pueden comentar Y todo Está digamos Abierto para Para interactuar Genial Muy bien Pues nada Andrea Yo no te veo No te he estado viendo En todo el directo Yo tampoco Te veo negra Como Milton La grabación Me da cosas en el directo Pero bueno Bueno pues tú y yo Nos vemos el jueves que viene Y nada Y la gente Por cierto La gente que vaya Que tenga el libro Subir un Instagram Con la foto De vuestro perro Con la foto De la portada del libro Y subirla a Insta Etiquetando a Milton Si queréis Que mola Mola Los libros Molan un montón Así que os invito A que lo hagáis Y a que lo leáis Sea en Kindle O sea En formato digital O sea En papel Yo soy de papel Pero Quien quiera digital Pero Papel mola más Que está súper Me curre el diseño Me quedó Muy lindo De todo Así que mejor empaque Pero bueno En el caso de que no llegue O lo que sea Lo tenéis ahí No hay excusas Para no tenerlo Andrea Muchas gracias Y nos vemos Vale Hasta luego a todos Chao Chao Bueno chicos Nos vamos a ir De verdad que lo recomiendo Y es un libro Que me lo leí Me leí Para escribir El El prólogo Y cuando me lo leí Me encantó Ya sabía Sabía parte de la historia No sabía toda Realmente me sorprendió mucho Cuando leí Cuando leí el libro Porque había Muchas cosas de su historia Que No las sabía Ni siquiera De los webinars Y aún Me impactó mucho más Y aún valoré mucho más Todo el esfuerzo Que hizo Andrea Con respecto a La relación Con Milton Porque no ha sido No ha sido un camino fácil Ya os digo Que no ha sido Un camino fácil Para ella Muy enriquecedor Eso sí Y con muchísimo aprendizaje Como habéis visto Así que nada Historias de estas De superación Vale la pena Que Que las leáis Porque os va a inspirar Muchísimo Lo tenéis en Amazon ¿Vale? Nada más Chicos Nos vamos a ir Que yo me tengo que levantar De la silla Nos vemos en los siguientes Directos Ya hablando Más del tema Educacional Y de perros Eso sí El día que quiera Hablar de grillos La cosa Me abriré otro canal Pero de momento de perros Seguiremos hablando de ello ¿Vale? Y ya me iréis comentando Que os parece El libro Un besito Cuidaros mucho Y que paséis Un muy 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 buen fin de semana Chao chao Espérate que ahora La tengo que liar yo Para apagar esto Que es que ya no me acuerdo Adeu Si me he firmado por aquí Es que A ver Por aquí Por aquí Por aquí Aquí